Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera de criptomonedas Vamos a hablar de Arkham Intelligence ¿Por qué? Bueno, dos noticias y ahí vemos el por qué hablamos de ellos Arkham descubre direcciones on-chain de ETFs de Bitcoin al contado Esto es del 23 de enero de 2024 Las direcciones on-chain respaldadas por Bitcoin Y otros cuatro ETFs de Bitcoin al contado Así que estos tíos han identificado En Twitter van anunciando cosas un poco para anunciarse Las cuatro direcciones de Bitcoin de los ETFs Aquí están, Fidelity Están aquí, Bitwise, BlackRock Estas direcciones se producen después de haber identificado las direcciones de Grayscale en septiembre de 2023 Y demás O sea que tienen las de BlackRock, Fidelity, Flanking Templeton Ya están identificados por Arkham Fijaos que en noviembre de 2022 Grayscale se negó a divulgar información sobre las billeteras on-chain Bueno Dice Estás introduciendo muchos problemas si revelas las direcciones de las billeteras Pero eso tiene razón Ahora sale otra Estados Unidos amasa una fortuna en Bitcoin La firma de Analysis of Chain, Arkham Intelligent, detectó que una nueva cartera con miles de Bitcoin pertenece al gobierno de Estados Unidos ¿Qué hace Arkham? Pues lo tenemos aquí De anonimizando De anonimizando, de anonimizando la blockchain A tomar por saco O sea que Todas las direcciones de todas las cadenas Nuestros queridos amigos Van a saber quién hay detrás O quién se intuye que hay detrás De anonimizando la blockchain Es interesante que sepas quiénes son y qué hacen Dice La acumulación de Bitcoin por parte del gobierno de Estados Unidos Ha ido en ascenso 5.000 unidades No basta Son casi 300 millones Y son en gran medida Producto de confiscaciones a actores ilegales que operan en la dark web Relatas informáticos y demás Ahí acabarán muchos Bitcoins de mucha gente Cuando las incauten En los exchanges Ya sepamos ¿Vale? Para tener claro Estados Unidos Dice Ya se sabe que las autoridades de Estados Unidos Tienen en su poder las carteras de Bitcoin más abultadas del mundo Incluyendo a las que están bajo el control de los gobiernos ¿Vale? Estados controlan el 3% del suministro de Bitcoin En esta última revelación Dice El gobierno posee 216.788 Bitcoin Y no solo 194.000 Pues ya tiene una pasta ¿Vale? Aquí están las Las estas En la cadena Posee 251 millones Esta cartera O sea que estas son las carteras Pero tiene más Más instrumentos ¿Vale? Tenemos aquí más instrumentos Tiene Bitcoin Cerium AUSDC Que no sé qué es esto Será Un dólar También Dólar 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 Rapid Bitcoin O sea que tiene una puta pasta ¿Vale? Tiene una pasta En Bitcoins Una pasta en Bitcoins Después de Estados Unidos Tenemos Reino Unido Y Alemania Y El Salvador Testimonial Así que el gobierno de Estados Unidos Emerge como una de las grandes ballenas Del ecosistema Bitcoin Es un actor que hay que tener siempre presente La venta de una gran cantidad de Bitcoins Por parte de Estados Unidos Podría provocar una reacción en cadena Podrían ver esto como una señal De que el mercado está a punto de caer Y decidir vender sus tenencias de Bitcoin Bueno Pues ya está Fijaos Es un negocio redondo Al apropiarse de los fondos Que manejan delito relacionado con las criptomonedas El gobierno de Estados Unidos Amasa una fortuna Con más Bitcoin en su poder Y con la percepción de la criptomoneda O sea La confiscación de Bitcoin Arroja una ganancia Inesperada ¿A ver están? Bueno, inesperada no Lo saben El gobierno arroja el día Más Bitcoin de los que incauta Es una forma de obtener mayores ganancias ¿Vale? Un ejemplo En el sitio web Forfeature.org Documenta buenas acciones administrativas Civiles y penales Que involucran decomisos Por parte del gobierno de Estados Unidos Y este es Arkham Que está Deanonimizando la web ¿Vale? Aquí veremos todo Está chulo La verdad es que Consume bastante recursos Veamos todo lo que está haciendo ¿Vale? Han añadido 772 millones de contratos ¿Vale? Puedes ver los detalles Sobre contratos específicos En Arkham Cadena Tiempo de desarrollo Desarrollador Cuando se Cuando se hizo el deployment ¿Vale? El Unisar contrato Bienvenido a bordo de Arkham Arkham Intel ¿Estos son ellos? Sí Arkham Ah bueno Spade ID Un partnership Para expandir nuestro soporte A los nombres de dominios Empezando por los .bnb Partnersys ¿Vale? La cuarta entrada De nuestra serie De crypto trading Bueno También trading Aquí está Los 250 millones de bitcoins Que están Bajo el gobierno Del gobierno de Estados Unidos Están ahora Sobre Arkham Aquí es lo que he sacado Fijaos Estas son las direcciones Los balances Todos O sea que tenemos Una aplicación De puta madre Y aquí está La gente de Arkham ¿Vale? Partnership Con Tom Blockchain Para dar Datos Así El Exchange Más barato Con las comisiones Más bajas Con ofertas Que tiene Siempre Por ejemplo Aquí tenemos Un pool de precios De 8 millones De Tether ¿Vale? Para todos aquellos Que quieran Tiene Siempre Pues Información Propuestas ¿Vale? Tiene Todo Fijaos 0.1 1.1% Maker 0.1% Taker 0% Maker En futuros 0.2% Taker En futuros Bonificaciones Te registras Si quieres Haces el KIC Si no No Y puedes Obtener Bonificaciones Hasta mil dólares Haciendo El KIC Tienes Competiciones Tienes Bonus ¿Vale? Mil dólares Por hacer Tareas Holdeando El token De la aplicación Fijaos El API 150% Tiene Un montón De cosas Aparte De que Son las comisiones Más baja ¿Vale? O sea Y puedes Obtener Recompensas Por hacer Trading Que es lo que A nosotros Nos interesa El mejor El que usamos Nosotros Y ahora El vídeo Paralysis Contón Blockchain De análisis Técnico Nos da Un poco Igual El Live En el explorador Onehole Scan ¿Vale? Actividades Actividades En los En los Echets Centralizados Binance Coinbase Y demás Arkand Dasboa O sea Que estos Tíos Tienen Toda La puta Información ¿Vale? Chainlin Toda La puñetera Dejaos Todo esto Es acojonante Vale Acojonante O sea Tienen Todos Estos Cualquiera Que quiera Saber Quien está Detrás De Bitcoin Detrás De cualquier Criptomoneda Pues lo vamos A tener Pues eso Es importante Que sepáis Quienes son Estos Campullos Pues que lo Tienen Todo Absolutamente Claro ¿Vale? Así Que Tenemos Arkand Intelligence Que es El que Va A saber Exactamente Donde Estás Todo ¿Vale? Pero nada Chicos Esto Han venido Para quedarse O sea Que Que Bitcoin Sea anónimo Que Ethereum Sea anónimo Da igual Un abrazo Y hasta siempre Porque estos tíos Lo tienen Todo De Anonimización En destino Hacer Acceso a datos A criptodatos Estará Descentralizado Cripto Será parte Del núcleo Sistema Financiero Cripto Cripto Intelligence Será Amplemente Adoptada La Criptoeconomía Será De 30 Billones Anuales El futuro De los Criptodatos Basada En Tilar Una Regulación Más Ese es el Arcane Intel Verification Intel Merchant Intel Collectors Madre mía Aquí está Inteligencia E inteligencia Uf Pues estos tíos Van a saber De quién son los Bitcoins Aunque no se lo digan ¿Quién los va a contratar? Pues nuestro querido Gobierno y las Haciendas Públicas Un abrazo y hasta siempre